Continuamos en Punto de Noticias y seguimos haciendo hincapié en la importancia de contratar corredores matriculados a la hora de comprar o vender una propiedad para mayor seguridad, para evitar estafas y muchas veces ubicamos estas propiedades a través de plataformas. Es por eso que estamos en comunicación con Gabriela Ortiz de Urbina, presidente de Ecosic, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, para que nos informe sobre Propia. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Buen día, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y cuéntenos, ¿qué es Propia y quiénes la integran? Perfecto. Propia es una plataforma colaborativa que cualquier interesado en buscar un inmueble puede ingresar a la plataforma propia y localizar el inmueble que está buscando, ya sea para alquiler, para venta, para compra. Lo interesante es que esta plataforma está integrada únicamente por corredores inmobiliarios matriculados en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que pertenece a la segunda circunscripción, o sea, todo el sur de Santa Fe. Los Corredores, es la plataforma que más inmuebles tiene hoy en día de todas las plataformas conocidas, ¿no es cierto? Hoy tenemos 67.200 inmuebles, muchísimos, mucho más que las comúnmente conocidas como Sonaprop, Argenprop, Mercado Libre. Y lo importante e interesante, como decías vos y hacías mención al principio, es que esta plataforma está integrada por todos corredores inmobiliarios habilitados, o sea, ahí no va a haber un inmueble que no tenga la documentación pertinente, un inmueble que realmente se va a poder vender y se va a poder comprar, no va a perder tiempo, no va a perder dinero en caer en manos de alguien que esté ejerciendo el corretaje de una manera ilegal. Claro. Operar con corredores inmobiliarios matriculados es fundamental para no caer en una estafa. Exactamente, porque lo hemos visto y a veces se malentiende el tema del corredor inmobiliario o el asesor inmobiliario. Van por dos lados totalmente distintos. El asesor es aquel que puede colaborar con el corredor inmobiliario, ¿no es cierto? Desde la parte administrativa, desde mostrar un inmueble. Y listo. El corredor inmobiliario es el que tasa el inmueble, es el que asesora, es el que negocia, es el que cierra una compra-venta, es el que realiza la reserva, el que está presente en una estructura, es el que te acompaña en todo el proceso. Y, bueno, los corredores inmobiliarios somos los que podemos realmente volcar nuestros inmuebles en la plataforma propia. Y que lo bueno de esto, para que el propietario que quiera contratar los servicios de su corredor inmobiliario más allegado, más afín, que lo realice, si es un corredor inmobiliario matriculado y habilitado por el colegio, porque ese corredor seguramente va a volcar su inmueble en la plataforma y la plataforma la vamos a poder ver los 2.000 matriculados del colegio. O sea que, si algún otro corredor inmobiliario está queriendo buscar una propiedad similar a la que el corredor está volcando en ese momento, seguramente la va a poder ver y presentársela a su cliente. No sé si se entiende o no, pero forma también como una intranet. Todos tenemos acceso a ese inmueble. ¿Y cuántos años hace que viene funcionando propia? Cuatro años, pero de una manera exponencial terrible. La verdad que hoy están publicando 1.500 matriculados en propia, porque hay muchas inmobiliarias que tienen más de un matriculado, ¿no? Claro. Hoy somos 1.500 y la verdad que los 1.500 que estamos en esa plataforma, también sabemos que podemos presentar a nuestros clientes inmuebles de otros colegas. Además están trabajando con la UNR, elaborando informes. ¿Nos puede decir qué tipo de informes son los que están realizando? Sí. Esos informes se realizan de manera bimestral con el aval de la Universidad Nacional de Rosario, con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Son informes bimestrales donde podemos apreciar la cantidad de inmuebles que están a la venta, la cantidad de inmuebles que están en alquiler. Sabemos que después de la derogación de la ley de alquiler y de la puesta en marcha del DNU, ha cambiado mucho el panorama o la fotografía acerca de los contratos de alquileres. Y bueno, ese es el informe que venimos haciendo bimestralmente para saber cómo va la evolución del mismo. Claro. Por último, quería consultarle. Propia, van a sumar nuevas herramientas. ¿En qué consisten? Bueno, sí. Tuvimos el jueves pasado la asamblea ordinaria y extraordinaria. En la ordinaria se aprobó el balance y memoria del colegio y en la extraordinaria se habló de la plataforma propia. Y se aprobó un nuevo sistema, unas nuevas herramientas e instrumentos para la plataforma, para que agilicen mucho más. Hoy sabemos que todos queremos las cosas muy rápidas, bueno, para que agilicen, para que tengan mejor tecnología, que sea más práctica, que sea fácil de navegar en la misma plataforma. Son todas herramientas necesarias para el corredor inmobiliario y también para el cliente que está buscando un inmueble. Te agradecemos muchísimo, Gabriela, esta comunicación. Fue muy clara y muy útil toda la información que nos brindaste. Muchas gracias. Todo lo contrario. Decir simplemente que aquella persona que esté contratando un corredor inmobiliario puede fijar si se está matriculado o no y habilitado en el padrón de la web del COSIR, del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Así que, para quedarse tranquilo que está trabajando con alguien que ejerce el corretaje de manera legal. Muchísimas gracias. Todo lo contrario. Muchísimas gracias a vos. Que tengas un buen día. Igualmente. Y de esa manera nos comunicábamos con Gabriela Ortiz de Urbina, presidente de Ecosic, quien nos informaba, bueno, todo lo que necesitamos saber para no caer en estafas, para poder comprar o vender una propiedad de manera segura y también todo lo que necesitamos saber sobre propia. Así que, bueno, muy útil esta información, como recién les decía. Continuamos ahora con más Punto de Noticias. COSIR es el Colegio de Corredores Inmobiliarios del sur de la provincia de Santa Fe. Los matriculados en COSIR te garantizan transparencia y seriedad en todas tus operaciones inmobiliarias. Operá solo con corredores inmobiliarios matriculados y habilitados en COSIR. COSIR. A tu lado y de tu lado.